Esto es un monstruenco, ¿eh? Yo, vale, pues ser cabezón Pero fijaros qué bicho Y hoy tenemos cámara nueva Que todavía no ha salido del mercado Que nos la ha cedido Panasonic España Para hacer las correspondientes pruebas Ahí tenemos la Flamante S5 Y por supuesto, que estoy grabando desde ella ahora mismo Os voy a enseñar cómo trabaja Especialmente en este vídeo Si vienes a ver fotografía, este no es tu vídeo Aquí vamos a hablar de vídeo y de las capacidades Que tiene de manera básica En primeras impresiones Y os la enseñaré con las diferencias con esta S1H Esto es un mazacote Aparte del grip Esto sienta de maravilla en la mano ¿Ya? Con eso os digo muchas cosas ¿Y está muy capada? Pues quizás no tanto Pero si queréis saber más, hay que ver el vídeo ¡Venga, acompáñadme! Pues aquí tenemos la S5 La Lumis S5 La verdad es que lo que más llama la atención Sin lugar a dudas Es justo lo compacto que es el cuerpo Y lo bien que engancha el grip Pero ojo Tiene sus limitaciones Cuando digo limitaciones Que suena mal Es que el grip Es bueno Pero al ser más pequeño Más compacto que incluso la S1 Se clava, ¿eh? Cuando lo tienes agarrado Con mi mano Que habrá manos que no Pero mi mano El tamaño de mi mano Al cogerla Al tenerla bien cogida Se me clava en zonas Como aquí abajo Es una zona donde se me clava Y también en los dedos Me es un poco incómoda ¡Ojo! Que sienta bien Y es muy fácil de mover Pero también hay que decir Que vais a notar la dureza Y la incomodez Todos acostumbrarse, ¿vale? O que te salgan callos a las manos Pero la S1H La S1, la S1R No tienen ese problema También por tamaño Encaja todo mejor Y para algunos será un problema Pero para otros no Para mí Supongo que usándola a tiempo Llegará a ser bastante incómodo, ¿vale? ¿Ganará con el grip? Pues no lo sé Porque de momento no le tenemos Pero ya os contaré Si cae por mis manos Bueno, os cuento un poco esto Tenemos un dial Todos son de plástico, ¿vale? Aquí el dial para seleccionar Si queremos ráfaga O si queremos captura única Tenemos aquí el de los modos Y aquí tenemos el botón de grabación Igual que la S1H Pero ojo Es un poco enclenque, ¿eh? No funciona como a mí me gustaría Avisados, ¿quedáis? Joder, Dan Vaya estreno Estás diciendo solo burradas Ojo Están dando los materiales La cámara es muy buena en conjunto Pero Claro Cuando comparas la S1H Y la comparas contra la S5 Pues las cosas sabéis Que me encanta decirlas Y contároslas como son Como se sienten Es una experiencia de usuario Primeras impresiones Y aquí estamos Luego El objetivo Fijaros lo pequeño y cómodo Que es este 2060 Es que Mi mano entera Ocupa la cámara Y luego que nos falte Tenemos pantalla abatible Y esto es genial Conexiones Aquí tenemos el HDMI Que es el pequeño Y el USB tipo C Que sirve para cargar Y para pasar cosas al ordenador ¿Vale? Y arriba Tenemos Tanto para conectar el micrófono Como para poner auriculares Está bien Aquí tenemos Dos ranuras para SD Que se agradece muchísimo Para una cámara Con este importe La bandeja de la batería Que aunque ya lo habéis escuchado Esta batería Vale tanto para la serie GH Fijaros en los conectores De la serie GH Como para este modelo En particular DS5 ¿Vale? Es única y muy interesante A mi la verdad Es que me parece genial Y vamos a ver Que tal rendimiento tiene En estas primeras impresiones No sé si llegaré a verlo Pero me gusta Que sea híbrida Sobre todo Porque mucha gente Utilizará esta de primer cuerpo Y la GH de segundo cuerpo Vuelvo a lo mismo ¿Qué importante es el full frame Para ti? Fijaros de manera simple El tema de la bayoneta Aquí tenemos la S1H Aquí tenemos la S5 Simplemente os estoy enfocando Al objetivo Para que veáis Que se trata De la misma bayoneta Con lo cual Necesitamos prácticamente El mismo espacio Pero Cuando nos acercamos a ellas Aquí es donde vemos La diferencia Fijaros simplemente El logo de Lumix Y fijaros aquí Pueden parecer Los mismos módulos Pero no lo son Y ya Vamos parte por parte Fijaros la rueda De la S5 En la S1H Tenemos el control De apagado y encendido Básicamente La rueda anterior Sería la rueda baja De la S1H Aquí tenemos Los botones Correspondientes Para balance blanco En la ISO y tal Y el botón de grabado Fijaros en el espacio Que lo tiene que usar La S5 Y por su contra Con una disposición Distinta Y aparte Con el visor de información La S1H O sea Ahí ya se nota mucho La diferencia de tamaño Fijaros ahí El logo Y esa ruleta Con ese punto rojo Así en plan híbrido Y fijaros en la S1H También Muy parecido Pero En realidad No tanto Porque la calidad De los botones No tiene nada que ver Aparte de que el material Es mucho mejor Tiene un control De seguridad Para que no se mueva La ruleta Y por contra La S5 Pues es lo que hay Y aquí Se ve muy bien El tamaño real De diferencia Entre ambas Y muy bien Pero a lo mejor Necesitáis Un poquito Mejor el plano Y fijaros Que hay Un tamaño Bastante Bastante diferente Yo os digo Que la S5 Es más pequeña Que la GH5S Y eso es una gran noticia ¿En vídeo A lo mejor No se nota tanto? Pues quizás no Seguimos con las diferencias Con la parte de atrás Fijaros como tiene colocados Los botones La distribución Esta ruleta De un plástico Un tanto básico Fijaros la diferencia De los Bifander Aquí es circular Aquí es el clásico cuadrado Que utilizaba la GH5 Quizás es el mismo botón Y la diferencia entre ambos Es que este tiene Más de 5 millones de píxeles Y este llega a los 2,7 Obviamente que hace recortes Fijaros en las pantallas táctiles Esta pantalla es más pequeña Bastante más pequeña Que la que utiliza la S1H O sea Son diferencias Bastante aparentes Bueno y aquí una forma De ver un poco Cómo trabajan De rápido Los enfoques ¿Vale? Son primeras impresiones Lo he hecho muy rápido Va a tener un vídeo Dedicado al enfoque ¿Vale? Una comparativa entre ambas Pero fijaros Si son rápidas Las dos de actuar Ambas están en 24 milímetros Si es verdad Que la luminosidad No es la misma Pero no es importante En este detalle Lo que pasa Que estamos hablando De objetivos totalmente distintos Uno es el 24-70 Que es el de los Prime De la Montreale Y el otro es el kit Que ya conocéis 20 milímetros Un 20-60 Bastante interesante ¿Qué opináis? ¿Creéis que esto va con vosotros O no? Dichoso 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 Enfoque por contraste ¿Por qué Panasonic? Lleváis mucho tiempo en esto Con las GSH Con estas nuevas gamas De S1 Full frame ¿Por qué seguimos en contraste? ¿De más de patentes? A lo mejor es que tenéis que pagar Una millonada Porque Sony Y Canon Y Nikon Lo tienen copado No, no creo que sea eso Porque no ponemos Detección de fase Y detección de contraste Tenéis una gran tecnología Ponerla En base a los usuarios Los usuarios Ya quieren Este tipo de enfoque Vale, esto es un R5 Pero Sony lo hace Con la A7 III Que es la rival Espiritual Directa de esta Y haré pruebas Intensivas Del enfoque ¿Vale? Quizás en este vídeo Ya poquita cosa También lo vamos a tocar Primeras impresiones ¿Vale? Pero Panasonic ¿Por qué? Pero Dadme margen de duda Porque lo tengo que probar bien Ojo, eh Así que Sigo demandando El tema de La detección de contraste Pero Vamos a ver Cómo se porta Ahora a continuación También vamos a ver Qué tal se porta Con la montura L Obviamente La montura L Es una de las Mejores monturas Que hay actualmente Las más rigurosas Las mejores trabajadas Cuerpos espectaculares Caros como el demonio Pero Tenemos también De Sigma Para Abaratar costos Y esta máquina Puede trabajar perfectamente Con los Sigma No tengo ninguno Para probarlo ahora Pero Va estupendamente Pero Vamos a ver Qué tal le sientan Los grandes objetivos Top De la montura L Pero fijaros Vamos a hacer Que esta cámara Que es más o menos De peso comedido Vamos a hacer que Se caen los pantalones Fijaros Cómo queda esto Vamos a probarlo Aquí estamos Con este 70-200 Estoy grabando Algo que no debo Vale No Fijaros en 200 milímetros Con una ISO 32000 Fijaros Cómo graba Espectacular ¿No? Si no No hace falta No vayamos muy lejos Fijaros Cómo graba Este 70-200 Pero claro No es la mejor forma De verlo A estas horas Pero bueno La gente ¿Cómo estáis? Sí Se oye lejos la voz ¿No? 200 milímetros Estoy aquí A tomar Por el saco Y así es como graba Fijaros en el efecto Boker No sé la ISO Que tiene ahora mismo Porque no me llega a la vista Pero Prácticamente Con este objetivo Que es de los mejores Se pueden hacer cosas fascinantes Me da la impresión De que La ISO Con la que trabaja Esta S5 Es peor que la de S1H Pero de aquí A bastante diferencia Pero las tengo que enfrentar Que no va a estar en este vídeo Lamentablemente Ahora la verdad es que toca Una de mis partes favoritas ¿Vale? Y no hace falta que seamos profesionales Podemos ser usuarios avanzados O incluso usuarios medios Para utilizar la ciencia del color O lo que es lo mismo Pintar la escena Llamarlo como queráis Básicamente es coger Ese perfil plano Que sí nos da la cámara Y en este caso Ya bien instalado de serie Que la S1 era de pago Y con él Tenemos un perfil Una curva logarítmica Donde la información Es soberbia Tanto en luces altas Como en luces bajas Traducido al español Y de forma fácil y directa Es que tenemos Muchas más opciones Para utilizar Colores, saturación Exposición O sea, tenemos una oportunidad De si tenemos Incluso el trabajo mal hecho Porque hemos expuesto mal En sobreexpuesto O cualquier cosa que queráis Podríamos arreglarlo Pero no es el caso Normalmente se usa Para luego poder usar Esa ciencia del color Básicamente editar Con las herramientas Que tengamos Ya sea el Da Vinci Ribosolf Que es increíble O el propio Final Cut Que también tiene su zona O el Premiere Y pintar la escena Para transmitir La idea que queramos Podemos convertir todo De una manera increíble A estar en una zona Muy cálida Con colores muy cálidos O pasar a colores fríos O un atardecer Tan fácil como Ir cambiando O ir usando nuestra imaginación Cosas increíbles Ahora os voy a enseñar Unas muestras Muy sencillas Pero para que lo veáis En directo Como trabaja esta S5 Como tira de potencia Y además grabado La mejor opción De grabación que tiene Que es el 4K 30 fotónomas por segundo En 150 MB El Codet de compresión Que está bastante bien Pero venga no me enrollo Vamos a verlo Bueno que os parece Estamos probando el V-Log Tengo preferencia A la apertura Así que la velocidad De obturación Es automática Además Tenemos la ISO mínima De unos 640 Para este V-Log Y os voy a enseñar Como va quedando Una vez que le metamos Luxo Y tocamos un poco El color Y me vais comentando Por comentarios también Una de las cosas Más apasionantes Y si nos gusta mucho La edición del color Es sin duda Esa ciencia Que hace Que transmite En la imagen Una posibilidad única Para que el espectador En sí Se meta de lleno En la atmósfera Que queremos crear Obviamente Unos lo haremos mejores Otros lo haremos peores Pero el caso es Saber leer la escena Y dar los colores Más realistas O por lo menos Esos que queremos dar Según estemos En la escena correspondiente Obviamente Hay miles de producciones No será lo mismo Hacerla para un documental Que para hacerlo Para una película Pero lo que quiero decir Es que esta S5 Utiliza muy bien El V-Log Y mirar resultados rápidos A ver Una cosa que nos gusta A los que somos pidoras Pues por excelencia O incluso a los que nos dedicamos Profesionalmente a esto Es tener perfil plano O sea Este justo Perfil V-Log Y la buena noticia Es que La S1 en su momento Había que pagar por ello La S1H Que me ha incorporado Y esta S5 Lo tiene de serie Así que Es encender Meter la tarjeta de memoria Y buscarle Y disfrutarlo Porque a los que os guste Dibujar y colorear La escena Se pueden hacer cosas Bastante buenas Y esta cámara promete Hasta 14 pasos De rango dinámico Y fijaos Lo que podemos sacar Es las sombras Y las altas luces Que importante Es el estabilizador Siempre 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 Ya sabéis Que yo soy De cabreo fácil Cuando voy Con la cámara Que estoy probando De turno Que me la venden Para bloguear Ya sabéis Que yo el vlog Para mi el vlog Algo esencial Es tener un buen sitio Donde me veáis Me da un poco igual El fondo Ojo Pero si quiero Difuminarlo Pues para eso Le necesito la lente Correspondiente Pero bueno Y la estabilización No quiero estar trepidado ¿Vale? Quiero una estabilización Decente Obviamente Hay cámaras Que me la pueden dar mejor Otras no Y en este caso El objetivo KitKore Que viene el S5 No está estabilizado El objetivo Pero si el cuerpo Y os voy a enseñar Que hace las cosas Bastante bien Recordad Que son primeras impresiones Y no está probado De manera avanzada Pero muy chulo Ya seguiremos Haciendo más pruebas Pero ahora Vamos a verlo Bueno aquí estoy probando Exclusivamente la estabilización Que solo tiene el objetivo El cuerpo La cámara Perdón Y sin ayuda electrónica Ahora os pongo la electrónica Para que lo veáis Aunque tendrá recorte Ahora tengo activada La estabilización electrónica Aparte de la del cuerpo Tenemos una opción En menús Donde activamos Si no La estabilización electrónica Y este es el resultado Que podemos ver Tengo la apertura En f3.5 Obviamente El efecto bokeh No es tampoco Alucinante A lo que si se acostumbraos En mis vídeos Pero si que os digo Que no me quita El recuadro de la cabeza Así que me tiene bien enfocado Hace buena luz Y está trabajando bien El objetivo Como puede Podemos ayudarlo Con mejora De estabilización De imagen Ahora tenemos Los dos en on Y este es el resultado Respecto al anterior Que habéis visto en el clip Que lo veis muy estabilizado Yo creo que funciona Maravillosamente Y con este 20 milímetros Hay bastante campo de visión Bueno Os habéis fijado aquí Cuál es el problema De este objetivo kit Es una montura Asequible Cómoda Muy compacta Ya habéis visto Como os enseñé antes Pero tiene el problema De la luminosidad Es que cuando nos falta luz Como es en este momento Y tenemos una apertura Que comienza Lo más grande Que podemos tener Es en 3.5 Y lo llevamos hasta 5.6 Pues obviamente Cuando hacemos zoom Al máximo A los 60 milímetros Perdemos la capacidad Y encima Como tengo la ISO automática Máxima a 6.400 Pues ya habéis visto Como os ha quedado la cosa Y además Estoy teniendo problemas Con el enfoque ahora mismo Así que Son problemas Gajes del oficio A ver El problema De este tipo De enfoque Siempre lo he dicho Muchas veces Pues un momento Para recordarlo Es que al tener enfoque Por detección de contraste La cámara Tiende a buscar El contraste Que haya en escena Si estamos bien iluminados Ahora con una farola Pues aunque el objetivo Busca alante y atrás Y encuentra Donde está el contraste Que quiere Con el modo de detección De rostros y cara Pues podemos conseguir Un ejemplo como este Es que sea el mejor del mundo Porque hay sombras Y nos falta información Como podría ser en este ojo Pero funciona Pero el problema Es como vimos En el clip anterior Que cuando no había Un contraste suficiente El foco se perdía Lógico y normal Y claro El objetivo Aquí tampoco ayuda Necesitamos una luminosidad Más grande El estabilizador Por la noche Tampoco va nada mal Como podéis ver en la imagen Ahora mismo El objetivo No está estabilizado Pero si lo está el cuerpo Y fijaros Que es bastante Aceptable La verdad Y en ISO 6400 Trabaja muy bien Porque fijaros Que tampoco hay mucho ruido Volvemos a hablar De los códex Y el factor recorte Al ser 4K60 fotogramas Por segundo Tenemos un recorte Del sensor Que se va a PSC 1.5 menos Así que ya podéis ver La diferencia En plenos anteriores Luego El otro problema Considerable Que no es que sea un problema Pero los códex Son cortos Tenemos 100 MB por segundo Respecto a la S1 O la S1H Están capados Y capados Porque no tenemos El Olyntra Encima es 4.2.0 Aunque sí A 10 Wits Otro pequeño problema Más bien capada Es que Tanto la S1 Como la S1H Incluso la S1R Aunque tengo que confirmar Tienen la opción Del C4K Que es Digamos un 17 novenos Ya hemos perdido el foco Estos son problemas Ya hemos recuperado el foco Bueno y como os decía Uno de los problemas Es que Ahora mismo tenemos Los 3.280 x 2.160 El 4K efectivo El 4K mínimo El 4K ready Como lo llamarían antes Con el Full HD y tal Si queremos ese C4K Que sí que tienen Todas las hermanas Ya hemos vuelto A perder el foco Gran problema No lo podemos tener Porque sería un 4.096 x 2.160 Y no está disponible Dicen que con una actualización Se podrá poner O realmente creo que es Una vez que grabamos Con los átomos Pero ahora mismo No está disponible Es otra de esas cosas Que están capadas Y para algunos Creatores de contenido Será un problema Para mí Yo solo grababa El 8.17.9 Así que puede ser un problema O no Lo normal es los 16 novenos Lo que se suele ver En todos los móviles Es el 16 novenos Hay cada uno Que elija lo que quiera Hola, hola Soy un borrón y cuenta nueva Una cosa que me pregunto Y que llevaba pensándolo Y ahora voy a aprovechar Para decirlo Es que Aunque tengo la ISO Teóricamente Está puesto la ISO 6400 Como ISO máxima No sé si está automatizado O es que es la ISO máxima Que nos deja en vídeo Y entonces Ahí me temo Que sí estaría capada Porque En las demás compañeras De la casa No está capada Y podemos subir Máximo Que creo recordar Hasta 51.200 Bueno, creo que incluso más A 102.800 Pero vamos a investigar Vamos a ver si en el próximo clip Hemos subido Bueno, pues vamos a confirmar Que sí Que estaba puesto 100.400 Podemos Máximo Expandiendo la ISO A 51.200 En vídeo Este es el resultado Aquí podéis ver Máximo En el 1.200 Fijaros el ruido Que hay por el cielo Fijaros un poco Mi rastro Vamos a acercar Fijaros un poco La definición Apenas hay luz Pero este plano es Entre comillas Muy grande Un plano salvable Vale La verdad que Se está portando bien Por la Apertura El diazama Está abierto Al máximo Está en 3.5 Máximo De este objetivo Se está portando mal De todo Así que Mejor los objetivos En la lente En la montura En los otros objetivos De montura Que tengo Que son los prime Trabajará bastante bien Pero habrá que ver Qué tal sienta en la mano Porque esta es perfecta Como está ahora mismo Bueno Yo nunca recomendaría Gravar en esta capacidad Pero puede ser aceptable Si pensáis en esta cámara Como una cámara Para Parte de todas Esas cosas Que podéis hacer con ellas Como estamos hablando de vídeo Para una cámara Para bloguear De manera ya más avanzada Porque es una cámara híbrida Que funciona muy bien Pero también Es cara O por lo menos cara Para depende de qué Pues puede hacer las cosas Muy bien Estabilizar Estabiliza estupendamente Incluso con el recorte Aquí tengo la mano estirada Y fijaros Como ese 20 milímetros Se convierte en algo así Como 24 o 25 Y puede ser más que suficiente Para todos A mí Sí me gusta Bastante Otra cosa que quiero decir Es que toda esta parte Nocturna Que no lo he dicho antes Está grabada con el micrófono interno Así que vamos a ver Qué tal se comporta el sonido Y nada Vamos a seguir Unas primeras impresiones Básicas Pero centradas En ciertos detalles Y vamos a hacer Un repaso De todas ellas La cámara sí Tiene un cuerpo Bastante pequeño Bastante comedido Donde podemos decir Gratamente Que tenemos pantalla abatible Para grabarnos Que va bastante bien Es muy cómoda Es verdad Que más pequeña Pero que queremos En el cuerpo Es adaptada al cuerpo Es lo lógico Y lo normal Tiene un Bifinder Que trabaja bastante bien Pero si justo Lo comparamos Con los de cámaras más tops Nos quedamos a medio camino Pero quizás es lo justo Que marca el mercado La tendencia Con este cuerpo Que repito Cueste 2000 euros Respecto a competencias Tenemos máquinas Que le hacen la competencia Como pueden ser La A7 III La Nikon Z7 Entre otras Y está un paso Por encima De las GH5 GH5S También Ojo Que probablemente Tengo que probarlo bien Y se puede llamar Que es una S1H portátil Pero ojo 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 Hay que salvar las distancias Donde sí quiero Ahora aquí Entrar en detalles Y lo digo en serio La S1 Lumix S1 Una máquina fantástica También la probé La tuve Espectacular Sale esta Es 200 euros más barato Es mucho más pequeña Tiene una batería Que encima Tiene la capacidad De ser doble Tiene pantalla abatible Que la otra no la tenía Un mio fan Era un poquito peor Pero es donde se nota La diferencia Realmente Pueden coexistir Las dos O esto es una actualización De esa S1 Yo Si tuviese que recomendaroslo Aquí y ahora Al margen De que ya he dicho Que el grip me molestaba Un poquito y tal Y ciertos detalles En plan materiales Y tal Que son Entre comillas Detalles pequeños Detalles menores Y no tendría duda Os recomendaría Esta Aquí Y ahora Tenéis que tener muy claro Que queréis la otra Porque es más grande Porque quizás Los códex de vídeo Sean mejores Que me falta por probar Y porque Os guste Sentir una máquina Con un grip Bastante más cómodo Que es donde realmente Os reside la diferencia Os lo digo totalmente serio Pero sin miedo a equivocarme Porque por lo demás Usan lo mismo Tenemos esta pedazo De montura L Donde podemos usar Todo lo mismo Es que no hay diferencias Las dos tienen dos tarjetas De entrada de micro Todo lo que se le puede pedir Lo tienen ambas Es que Es una actualización En serio Es como si Sacan un teléfono Con bordes Y dicen Vamos a quitar los bordes Y vamos a hacerlo todo pantalla Este es el móvil De todo pantalla Pero bueno Donde quería llegar Mis primeras impresiones Me han gustado mucho Creo que la ISO A pesar de tener Dual ISO Que la tiene como la S1H Está un puntito por debajo Ojo Tengo que probarlo Pero creo Pero creo Yo estoy convencido De que Va a haber Grandes diferencias Entre una máquina y otra Sobre todo por la diferencia De precio Tengo que probar bien El enfoque automático Que es bastante Normalito Si Panasonic Lo siento Pero son normales Pero bueno Cuando tenemos una capacidad Como ahora grabando Con las luces controladas Y tal Y con el cadete En todo el medio Pues funciona muy bien El detector de cara El detector de ojo Pero tiene sus desenganches O tiene sus problemillas Que otras cámaras De mayor nivel O del mismo nivel No lo tienen Por el tema de ser Detección de contraste Detección de contraste Luego El estabilizador Y eso que solo he probado En el cuerpo En este vídeo Ojo Es fantástico Me ha gustado muchísimo La batería Pues al fin de cuentas No os puedo dar datos precisos Pero ha funcionado muy bien Luego ¿Qué tal ese 20 milímetros En APS-C Con recorte? Pues Se quedan un 25 26 milímetros Tolo Te va a gustar Te va a gustar Lo que pasa que No sé si tenemos Otros 20 milímetros Más luminosos Porque el problema es El efecto profundidad El efecto bokeh Hay gente que Nos gusta tener efecto profundidad Que esta máquina No te lo da Como te lo puede estar dando Esta ahora mismo Con un 2.0 Si os dais cuentas En el fondo Está muy bien Pero bueno En resumidas cuentas Esta es la máquina Que muchos de vosotros Estáis buscando Que os queréis gastar Más o menos Ese importe Pensad sobre todo En la montura L Y vuelvo a insistir Porque tenemos Los Prime Que son de Leica Que son prohibitivos Tenemos los Panasonic Que son asequibles Asequibles al lado de los Leicas Pero son caros Son objetivos Que por normal Suelen pasar de los 2000 euros O 1700 Tenemos opciones como estas Que es mucho más económica De alguna más por ahí Pero son muy caros Y luego en Sigma Hay muy buenas Muy buenas opciones Que incluso haré un vídeo Dedicado para que las tengáis claras Esto El que esté buscando Una GH5S Pero quiera pasarse al full frame Esta es tu máquina No tengas duda Es tu máquina Así que nada Hacerme preguntas Que queráis saber de ella Todo en comentarios Voy a comprarla con la S1H Que muchos lo queréis Vamos a probar en fondo En fotografía Que habrá un vídeo Dedicado para fotografía Me la ha dejado Panasonic Unos 15 días Así que vamos a darle Mucha caña Es una cámara Muy interesante Y yo os voy a enseñar Hasta donde la da de sí ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!